El comienzo de todo evento deportivo siempre será un motivo más para la información, y más si los protagonistas son los colegios y estudiantes de la ciudad, quienes han comenzado su participación en los Juegos Súperate en esta disciplina. Bueno, hoy precisamente miércoles 2 de mayo se da inicio a los Juegos Intercolegiados Súperate en la ciudad de Tuluá y en todos los municipios del Valle se están haciendo estas fases, para luego ir a la fase regional departamental y luego final donde será el que representará el Valle del Cauca en los Juegos Nacionales. Y hoy hemos visto ya varias jornadas de competencia, donde ustedes han podido observar y ya se inició esta competencia, donde se pelea una casilla para representar a Tuluá en el zonal regional. El nivel de Tuluá en el voleibol siempre ha delegado su progreso al trabajo fuerte que se hace constantemente, que se complementa con fomentar virtudes y valores. Bueno, Tuluá siempre ha sobresalido en esta fase intercolegiado, porque se está trabajando fuerte en la rama masculina y femenina, y siempre hemos liderado y estando disputando finales para representar al Valle en estos Juegos Nacionales. En conjunto, la idea de los profes de los diferentes colegios en cuanto al objetivo en el voleibol, ¿cuál es? Lógicamente, primero que todo, formar en valores a esta juventud. Aquí se aprende reglamento, disciplina, solidaridad y trabajo de equipo. Y formar a estos muchachos por el camino del bien y que en un futuro sean hombres de sociedad. Gracias.